A continuación, Matemática, Tercero Básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy el profe Lionel y es un placer saludarlos nuevamente. En esta oportunidad desarrollaré el tema de los poliedros del área de Matemática de Tercero Básico. ¿Cómo están? Les invito a que en este momento consigan todos sus materiales. El día anterior ya habíamos hablado de la tarea, ¿verdad? Conseguir papel, algún formato que tuvieran, que pudieran reciclar de esos de doble oficio, tijeras, nuestro compás, nuestro transportador. Así que por favor, conseguimos nuestros materiales y nos preparamos. Muy bien. También les recuerdo que tenemos que higienizarnos. Por favor, usamos gel antibacterial y nos protegemos. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar las habilidades y estresas como la atención, la memoria y el reconocimiento de diversas figuras geométricas y patrones matemáticos. Muy bien. Ya estamos listos. La palabra poliedro se las tengo aquí. ¿Sí? Empecemos con la palabra poli. ¿Estamos viendo ahí? Poli significa muchos o muchas. Apúntenlo, por favor. ¿Sí? Y la vamos a combinar con la palabra hedro, que no es muy conocida, pero en matemática sí. Hedro es una cara de algo. ¿Sí? Entonces, hedro significa caras o lados, podríamos llamarle. Por ejemplo, la figura que les traigo hoy tiene muchas caras, diríamos, ¿verdad? En realidad tiene muchos hedros. Entonces, es un poliedro. En lo que estoy aquí manipulándolo, a ver quién se anima a contar cuántos hedros tiene o cuántas caras tiene o cuántos lados tiene, como le llamamos comúnmente. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? Está a colores para que se facilite contar cuántas caras tenemos. ¿Tendrá 10? ¿Tendrá 12? ¿14? Esa es la primera pregunta. Ayúdenme. La segunda. ¿Todas las caras o los lados son iguales? ¿Se parecen? ¿Son semejantes? ¿Habrá uno más grande que el otro? Revísenlo. Lo vamos a dejar aquí por un momento. Entonces, hoy hablaremos de los poliedros. De esos hablaremos. Apunten, por favor. Son cuerpos sólidos, entonces, que están formados por muchas caras. Apuntémoslo así. Son cuerpos sólidos formados por muchas caras. ¿Quién me puede decir cuántas caras tenía el poliedro o el cuerpo que les enseñé? Muy bien, tiene 12, ¿verdad? Y son iguales, son parecidas, son semejantes. ¿Alguien que me diga? Sí, son semejantes. ¿Qué figura o qué polígono es cada una de ellas? ¿Quién me dice? ¿Cuál será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Entonces, es un pentágono. Démosle vuelta. Es un pentágono. Démosle vuelta. Girémoslo. Es un pentágono. Quiere decir que es la misma figura. La figura es semejante en todos lados. Agréguenle algo más a su definición, entonces. Ya pusimos, ya escribimos que es un cuerpo geométrico formado por muchos lados, pero esos lados tienen que ser la misma figura o el mismo polígono. En este caso, ¿cuál es? El pentágono. ¿Y cuántos son? 12. Esta figura en especial, este poliedro que estamos viendo, entonces tiene 12 polígonos. ¿Sí? ¿Y cuál es? El pentágono. Como tiene 12, le decimos dode. Apuntémoslo. Do-de. D-O-D-E. Se llama dodecaedro. Tiene 12 lados. Se los presento nuevamente. Tenemos entonces un dodecaedro. ¿Lo han visto en alguna figura? En la realidad. ¿Dónde lo han visto? ¿Tal vez en una escultura? ¿Tal vez en una figura de Instagram? ¿Tal vez se parece a la estructura de una pelota de fútbol, de un balón? ¿Verdad que sí? Entonces, sí, existe esta figura y es utilizada en nuestra realidad. Lo primero que vamos a hacer hoy para construirlo es fabricar nuestro pentágono. Ya sabemos que él forma todo el poliedro. la primera manera de hacerlo es la siguiente. Síganme, por favor. Tomamos una hoja, la hoja que ustedes ya tienen, ¿sí? y nuestro compás. Consigamos nuestro compás. Miremos que está en buenas condiciones. ¿Sí? Tenga su punta metálica, que tenga su punta de grafito. ¿Sí? Y lo primero que vamos a aprender el día de hoy para trazar cualquier pentágono, lo que va a variar es el tamaño que ustedes lo hagan, pero el procedimiento es lo mismo, es lo siguiente. Primer paso, vayan apuntando, pues. Paso número uno. Vamos a trazar una circunferencia. Es lo primero. En este caso, yo la voy a trazar con un radio que sea de cinco centímetros. ¿Cuál va a ser el radio? La abertura que le hagan ustedes al compás. ¿Sí? Entonces lo vamos graduando y vamos llegando a la medida que yo quiero. En este caso, yo le voy a poner cinco. Va a variar dependiendo del tamaño que ustedes quieran para su pentágono. Como estamos en televisión y el tiempo es un poquito reducido, yo ya tengo la circunferencia hecha. Entonces, primer paso. Ya localicé mi radio o mi abertura del compás. Procedo entonces a trazar mi circunferencia. ¿Estamos claros? Paso uno terminado. Trazar la circunferencia. ¿Les queda así? ¿Estamos bien? Paso dos. Ya tengo mi circunferencia. ¿Sí? En el paso número dos voy a localizar el centro y en el centro de la circunferencia voy a trazar dos líneas. Dos líneas. ¿Sí? La primera es una línea horizontal que atraviesa cabal el diámetro de esa circunferencia. Miren. Todo lo hacemos con lápiz porque después vamos a borrar cierto procedimiento para obtener la figura final. Está entonces trazada la primera línea. Siguiente línea. La línea vertical tiene que ser entonces a 90 grados de la anterior. También que abarque toda la circunferencia, todo el diámetro. Y la dejan un poquito afuera. Calculen nada más un poquito, tal vez medio centímetro. Y ahí tenemos nuestras dos líneas. Hemos dividido la figura en cuatro partes iguales. También le podemos llamar cuadrantes. Segundo paso entonces. Una línea horizontal y una vertical dividido entonces todo en cuatro cuadrantes. Ya sabemos que cada uno tiene 90 grados. ¿Estamos bien? Siguiente paso. Agarren su compás por favor. Y ustedes ya saben que aquí tienen un radio de 5 centímetros que usamos para la primera circunferencia. ¿Sí? Pero adentro de este espacio voy a localizar la mitad de esa distancia. ¿Cómo eran 5? 2 y medio. Tomo mi regla otra vez y miro dónde está 2 y medio la mitad de 5 y coloco un punto. ¿Estamos claros? Ahí está mi punto. ¿Para qué es ese punto? Voy a colocar ahí mi compás otra vez. Ese va a ser mi nuevo centro. Por favor, verifiquen. Y entonces mi nuevo radio, este radio menor va a ser de 2.5 centímetros. Localícenlo bien. Se dicen que coincida. Y entonces trazamos la nueva circunferencia. ¿Se están haciendo conmigo? Muy bien. Queda así. ¿Estamos claros? Solo tomé la mitad de lo que medía el radio. En este caso es la mitad de 5. Procedo a trazar la nueva circunferencia. Me va a quedar así. La circunferencia mayor y la circunferencia menor. Siempre de este lado. Vamos en el orden. ¿Estamos claros? Muy bien. Siguiente paso. Yo necesito ahora identificar dos puntos que me van a ser muy útiles. Si localizo esos dos puntos ya no tengo que hacer mayor problema ni mayor proceso con otros ángulos o triángulos que tal vez no se enredarían el procedimiento. Miren lo que voy a hacer ahora pues. Localice el punto que está hasta abajo de la circunferencia mayor. Señálenlo. Miren cómo lo hago yo. Localicen el punto del centro del círculo menor que acabamos de hacer. Sigan el lápiz. El centro. Estos dos son claves. Aquí están. Punto uno y punto dos. Uno en la orilla y el otro en el centro. Orilla y centro. ¿Estamos bien? ¿Para qué los localicé? Para unirlos por medio de otra línea. Localicenlos. Coloquen su regla y van a unir el punto de la circunferencia mayor con el centro de la circunferencia menor. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Que la línea por favor sobrepase el círculo mayor y también el círculo menor. Y que salga otra vez un aproximado de medio centímetro. Eso no es medido es calculado nada más. Hago una línea. Como una línea guía de las que ustedes saben hacer en plásticas o industriales. ¿Sí? Porque después la borraremos. Y me queda así. ¿Estamos claros? Repito. Unimos este punto uno con este punto dos y hacemos o trazamos la línea. Trabajemos pues. Siguiente paso. Ya tenemos la línea. ¿Sí? Ya localicé este punto y este punto. Ahorita utilizo el punto que está aquí abajo el de la circunferencia mayor. Localícenlo. Y miren lo que vamos a hacer. Colocan la punta metálica del compás en ese punto uno el de abajo y abro mi compás hasta que toque la orilla o la periferia del círculo menor. Miren. Para eso me sirve esa línea. Para que me dé la dirección correcta de dónde voy a colocar mi compás. Aquí. ¿Estamos claros? Lo repito. La punta metálica aquí abro mi compás hasta que coincida con el borde de la circunferencia y ahora voy a trazar este segmento de circunferencia. No necesito toda la circunferencia solo que toque aquí en este lado que toque la circunferencia menor y que vuelva a salir aquí en este lado. Miren. Tiene que tocar aquí y tiene que salir y volver a tocar acá. Solo una porción. ¿Estamos claros? Aquí no necesito decirles qué tamaño, qué medida, qué dimensión. Simplemente coinciden el punto con el círculo. Y ese es mi nuevo radio. Hagámoslo. ¿Estamos bien? Y queda así. ¿Me van siguiendo? Llevamos el mismo proceso. Recapitulando. Hasta ahorita llevamos una circunferencia mayor una circunferencia menor y un segmento de una circunferencia que ahorita construimos aquí. ¿Por qué? Porque me van a servir estos dos puntos donde corta a la circunferencia mayor. Eso es todo lo que llevamos. Una, dos y una parte de otra circunferencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Siguiente paso. Ayúdenme ustedes ahora. ¿Qué es lo nuevo que encuentran en la nueva imagen? En este procedimiento. ¿Qué será lo que agregué? Revísenlo, revísenlo. Les voy a dar una pista. Primero estábamos en el punto más bajo. Construimos la circunferencia de acá. en el momento de la circunferencia que me va a servir. Miren ahora lo que voy a hacer. En el mismo punto otra vez. Solo acomoden, gradúen la abertura de su compás hasta esta parte de la otra circunferencia. Miren. ¿Ya están ahí? Cabal tiene que quedar en la orilla otra vez, en la periferia. Y miren lo que van a hacer nada más. Cortar otra vez, pero aquí arriba, miren. Vamos a cortar. ¿Sí? ¿Están viendo cómo lo hago? Inténtenlo, pues, sigamos. ¿Estamos bien? Lo voy a repetir sin el compás para efectos de visualización. Primero con este punto logre hacer este segmento de circunferencia. Ahora con este mismo punto pero con la abertura hasta aquí del compás logré girarlo y hacer este otro segmento. Miren. No tienen medidas, repito, solo es coincidir. Entonces, tengo dos a partir de este punto que es bien importante. Primero este pequeño segmento. Segundo este segmento un poco mayor. Y siempre que salga que corte en un extremo y en el otro de la circunferencia original, la primera que hicimos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Están apuntando los procesos? Cada uno de los pasos. sigamos. Ya casi vamos terminando. ¿Qué pasa ahora? Fíjense pues. Necesito ahora reconocer los puntos que me van a servir para mi figura. Miren cuáles son. Donde hicimos el primer segmento aquí abajo. Señálenlo. un punto y otro punto. Miren. Con otro color o con un marcador un poquito más grueso. Ya llevo dos. Otro punto que me va a servir. El punto que está cabal hasta arriba. En el centro. Miren. Ya llevo tres. Y por último se recuerdan que vimos el compás aquí. en este lado. Entonces el punto que está acá y el punto que está acá. Señálenlos por favor. Y sean lo más exactos posibles. Tengan un lápiz con buena punta. Un compás bien afilado también. Entonces ¿qué me quedo ahora? Revisemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. y cinco puntos. Señálenlos pues. Si es mejor para ustedes pónganle punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco. Siempre con el lápiz suave. Como que si fueran líneas guías. ¿Estamos bien? Y todos los sacamos con un par de circunferencias. ¿Se dan cuenta? Último paso del procedimiento. Voy a unir los puntos de dos en dos con mi regla. Yo empiezo aquí abajo. Traten siempre de que se traslapen para que queden bien los ángulos, las esquinas. Aquí hay un segmento de recta. Aquí voy a hacer otro segmento de recta. aquí me tocaría el otro segmento de recta. Traten de que se traslapen por favor. Aquí uno otra vez. Otro segmento de recta. Y el último de este lado. Otro segmento de recta. Traten siempre de hacerlo en orden. En orden. La geometría también es un proceso. Tiene que ser ordenado. Y ahí está mi resultado. ¿Será que se visualiza el pentágono? Pues sí. Me tocaría ahora borrar todo el procedimiento previo y quedarme nada más con las líneas que acabo de trazar. Si lo logro con paciencia borrándolo bien de manera limpia me quedará así. Luego consigo un marcador un rapidógrafo algo que tenga a la mano para resaltar y repaso las líneas. Y ahí está mi producto final. Un pentágono tiene cinco lados y tiene cinco ángulos. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Muy bien. Todo es cuestión de paciencia de poner empeño en lo que estamos haciendo y de usar lo que tengamos a la mano. Algunos tienen compás otros no. Ah, entonces les tengo plan B. ¿Preparados? Preparados pues. Plan B. Fíjese, profe, que yo no tengo compás lo dejé en mi locker del instituto o del colegio y ahora no puedo ir. Pues no se preocupe. Hay que tener por ahí usted o alguien de la familia su famoso transportador. ¿Sí o no? Hay unos transportadores de esta manera o hay unos transportadores completos que es la rueda completa o la circunferencia. Cualquiera de las dos usamos. Lo primero es que identifiquemos dónde está mi centro o mi cero. Localícenlo. No es la orilla. Es donde está la marquita. Algunos todavía no saben usar este pequeño instrumento tan simple pero tan útil. No es la orilla. Es la marca que tiene aquí. Miren, la estoy señalando. Ahí es el cero y para cualquier lugar que salga y que proyecte voy a obtener grados. Cero, diez, quince, veinte, veinticinco. Si es aquí, noventa grados un ángulo recto. Si sigo para acá, otros noventa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos olvidamos del compás por un momento. Primer paso. Ahora está en otra hoja entonces. Este es más rápido. Primero, la circunferencia. Hacemos la circunferencia. La tenemos ahí. Señalemos el centro porque nos va a servir. Segundo, en el centro trazamos una línea totalmente horizontal. Siempre que salga un poco de los extremos. Es como el diámetro. Ahí está. Pero ustedes saben que una circunferencia completa tiene 360 grados. Y yo quiero una figura que tiene cinco lados. Entonces los voy a repartir. Agarro su calculadora y dividan 360 dentro de 5. ¿Y cuánto obtengo de resultado? 72. Muy bien. Quiere decir que agarro mi transportador, coincido el cero con la línea y empiezo a marcar desde el cero hasta donde está la medida que quiero que es 72. Pongo un punto. Lo voy a correr. Coincido el cero con el punto que ya tengo. Mido otro 72. Ya llevo dos divisiones. Miren. Lo vuelvo a correr. El cero lo coincido con el centro. Mido otro 72. Si ya se me dificulta hacerlo así, puedo venir y voltear la hoja. No hay problema. Y ya voy por acá. Coloco otra vez mi transportador en el centro y en el cero. Ubico el 72 y otra vez está aquí. Es cuestión solo de visualizar y hacernos cómoda la fabricación de la figura. Y el último, el cero con el centro. Otra vez localizo el 72 y el último punto. Ahí tengo mis puntos. ¿Sí? Los colocaré otra vez en la manera que teníamos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Como están un poco afuera de la circunferencia original, no hay problema. Hagan esto, miren. Trasladen dos. El centro con el punto y ponen una marquita. El centro con el punto de afuera y ponen otra marca. Y así se van con cada lado. El centro con el punto y le ponen una marca. Y así seguimos en cada lado, en cada lado y en cada lado. Como ya los localicé dentro de la circunferencia que quiero, que es mi límite de la figura, los marco y por último, como siempre, los voy a unir con segmentos de límites. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien por el día de hoy. La tarea. Me van a fabricar ustedes lo mismo de este tamaño, si quieren, un poquito más grande o más pequeño y quiero que de tarea para el próximo día me tengan dibujados, trazados, doce de esos pentágonos, por favor. ¿Sí? Porque seguiremos trabajando para poder armar el políedro. Pero algo más, lo último. Me fabrican los doce pentágonos, pero a cada uno de ellos ustedes le agregan esto, miren, le dejan un espacio, le llamamos pestaña, ¿sí? Fabríquenlo ustedes como de medio centímetro porque esto lo doblamos y ahí vamos pegando las piezas. ¿Está claro? primero realizar la figura y luego agregarle las pestañas que vemos acá. Muy bien. Y tener el material para la próxima clase. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Que Dios los bendiga y recuerden quédense en casa y sean bastante higiénicos. Hasta la próxima.